¿Podríamos estar asistiendo a una revolución en el servicio de habitaciones? Un hotel tecnológico de la localidad estadounidense de Cupertino, en California, cree que sí. Está probando su primer mayordomo robótico. Butler lleva una pajarita, su cara es una pantalla táctil y parece un artefacto futurista como se los imaginaban a mediados del siglo XX. Es algo así como Rossi, la criada de los dibujos animados de los supersónicos, o R2D2, algo nuevo y diferente, solo para llevar una sonrisa a la cara de nuestros huéspedes. El mini mayordomo se encarga de entregar objetos, cargadores de móvil, aperitivos o cepillos de dientes, a las habitaciones. Se desplaza mediante sensores y rayos láser y usa el wifi para llamar al ascensor o avisar de su llegada. Mejor que con propinas, los clientes pueden mostrar su aprecio con un tuit positivo. Butler se fabricó con piezas hechas con una impresora 3D por una empresa de Silicon Valley y especializada en ayudas robóticas para discapacitados. Lo que hace Butler es dejar libre el talento en el hotel para cuidar de los huéspedes como ellos quieren, darles un servicio de alto nivel y deleitarlos mejor. Como la nueva aspiradora robótica de Dyson, Butler pertenece a una creciente clase de robots móviles que ayudan a los seres humanos asumiendo tareas arduas. El automóvil sin conductor como el que está desarrollando Google promete sacudir la industria automotriz y acabar con el suplicio de desplazarse al trabajo cada día. Como los robots son ahora mucho más que máquinas levantadoras de peso o rociadoras de pintura, algunos expertos creen que las limitaciones de navegación hacen que todavía quede mucho para ver unas máquinas verdaderamente autónomas. Necesitan un entorno realmente estructurado. Para sobrevivir y desarrollarse, necesitan ser capaces de saber a dónde van, ver qué obstáculos tienen y que estos obstáculos no se muevan mucho. Interactuar con Butler aún no es una experiencia sin fallos técnicos. Pero a medida que sensores, baterías y software van tornándose más sofisticados, nuestros ayudantes robots también. ¡Gracias!